Seguimos en la noticia web televisión y recibimos a Gustavo Spalletti, concejal del bloque por la Unión de 3 de febrero, integrante del Frente Renovador. Gustavo, gracias por unir. No, a vos César por invitarme. Bueno, el otro día te vi en el recinto, en las sesiones, y están recogiendo un poco el guante sobre una demanda que tiene que ver con cómo está afectando al bolsillo de los ciudadanos las decisiones económicas de este gobierno. Bueno, puntualmente la coyuntura marcaba esta situación con las 24 cuotas de una suba retroactiva del gas, pero la verdad es que estamos todas las sesiones, todas las semanas, debatiendo algún tema parecido, a ver cómo ustedes tienen que salir a defender el bolsillo de los febrerenses, en este caso. Sí, las decisiones del gobierno nacional tienden permanentemente a profundizar la angustia social, esto es ingrediente. Semana tras semana, una noticia nueva, que lejos de llevar tranquilidad la profundiza. Uno caminando los barrios, la gente clama porque no solamente no comprende lo que se le baja a nivel nacional, son algunos slogans que el presidente de la Nación había, y esto es un poco lo que se debatió los otros días, acerca de que la energía cueste, la energía hay que pagarla, acerca de que no hay otro camino, acerca de que se está haciendo lo que hay que hacer. Es un eslogan que no llevan tranquilidad porque el vecino, lo que transmiten los argentinos en general, es que nadie tiene ninguna duda que las cosas hay que pagarlas. Que el argentino, que el vecino del 3 de febrero en particular, quiere pagar lo que corresponda. La angustia no se genera porque hay que pagar las cosas que se consumen, la angustia se genera porque el esfuerzo que hace cada argentino por su trabajo no tiene la recompensación salarial que alcanza para pagar con dignidad. Lo dijiste en la sesión y me encantó eso. La verdad que el trabajo también vale, y los argentinos necesitamos que nuestro trabajo lo paguen lo que corresponda para que me alcance el dinero. La energía que consume un trabajador día a día, no es energía que se consume, es energía que se va consumiendo día tras día, no hay que pagarla, si tampoco es infinita. Ahora, ¿cuánto trabajo hay que cobrar para pagar la energía? Estas son cuestiones que hacen que cuando nos muestran que hay, se dice que haciendo lo que hay que hacer, inmediatamente también genera angustia. ¿Qué? ¿Está causada la escucha? Es el único camino. No, no es el único camino, porque acá hay una decisión política de beneficiar a las empresas, ya sea por una cuestión legal o una cuestión contractual, pero también había otro camino, beneficiar a los usuarios, o buscar un camino intermedio. La política es el arte de buscar entre los intereses cruzados aquello que pueda armonizar todos los intereses atendiendo el bien común, nunca hay un solo camino. Sin decirlo directamente, sabés que algunos integrantes de Cambiemos lo van a entender, porque dicen cometimos errores, ahora si cometiste errores es porque había otro camino, como decís vos, no quisiste escuchar las otras propuestas. Bueno, a nivel nacional, perdón, nos quieren decir que no hay otro camino, que solamente es esto, que solamente el camino es el FMI, que el camino es el ajuste, cuando entendemos que siempre hay otro camino, el camino a la producción, el camino de fortalecer el mercado interno, siempre lo hay. A ver, nuestra comunidad en particular sufre los avatares que está teniendo exponencialmente el reacomodamiento de las tarifas, pero sin que haya recomposición salarial. Nadie de esto duda en absoluto. Las cosas cuestan y hay que pagarlas. Los vecinos lo que quieren es ganar lo que corresponde para poder pagarlo con dignidad. ¿Cómo están las cosas en los barrios del 3 de febrero? Yo te veo con la actividad difundiendo tu trabajo en las redes sociales, veo que recorres los clubes, comedores, escuelas, ONG, te veo en la calle todos los días. ¿Qué se ve en 3 de febrero en la calle? Lo que se ve es el corolario de otra de los esloganes que tampoco comprendemos. Los vecinos nos traducen esto, que nos dicen que lo estamos haciendo juntos. Y uno lo ve permanentemente, lo estamos haciendo juntos. No hay ninguna duda de que lo hacemos todos juntos. La pregunta que nos hacemos es quién se está beneficiando con este esfuerzo que estamos haciendo todos juntos. Porque los comedores que antes había chicos comiendo, hoy vemos familias completas y desbordadas. Donde los clubes de barrio están saturados. Pero tampoco las necesidades que hay son inmensas. Donde hasta ayer se le daba una copa de leche, después pasamos al mate cocido con leche. Hoy estamos en el mate cocido, donde bajó un 25% el consumo de los lácteos. Pero donde los bancos crecieron 250% de las ganancias, dándole el 15% a los trabajadores. Digo, los trabajadores no se están beneficiando con este esfuerzo. Las pymes tampoco se benefician. Aquel que se disparó el sueño en su casa propia, tampoco. Digo, el esfuerzo que estamos haciendo todos juntos, no hay duda. Pero no todos estamos recibiendo proporcionalmente el mismo esfuerzo, los beneficios del esfuerzo que estamos haciendo todos juntos. Hace algunas semanas habías recibido a Daniel Arroyo en 3 de febrero, hace un par de meses, y me quedó muy marcada esa charla que tuvo con vos, donde él explicaba sobre las cuatro argentinas y las necesidades que hay en las barriadas. El intendente Diego Valenzuela, ¿intercede en la realidad de los barrios? ¿Tiene presencia? A ver, yo creo que ya estamos entrando a fin de año, ya en un plano prácticamente entramos a un terreno electoral, donde cualquier opinión que yo pueda decir en ese sentido, puede ser interpretada de manera subjetiva, porque tener intereses encontrados. Creo que para eso está el vecino para poder juzgarlo. Lo que debemos nosotros, los actores políticos, es ocuparnos rápidamente de cuál es nuestra batería de propuestas, dentro de nuestras posibilidades para hoy y a futuro para articular para el 2019. La angustia que están viviendo no puede traducirse desde dentro de nuestra responsabilidad en otros términos que no sea qué esperanza le vamos a generar a ese vecino de cara al 2019. Ya estamos entrando prácticamente en términos de un año electoral y en ese sentido no quiero que mi palabra sea vista, devaluada, en función de intereses encontrados con cambios. El vecino sabe, todos somos conscientes de quién hace, quién no hace, quién camina y no combina. Ayer se celebró de alguna manera el Día de la Lealtad Peronista y me parece que nosotros tenemos que honrar ese día, estando en la calle, estando con compromiso social y con un trabajo sostenido en el tiempo. Así que me parece que cada uno y el vecino sabe quién es quién, quién está honrando de alguna manera ese andar como norte que tiene la lealtad peronista. Justo te iba a preguntar ahora sobre eso, sobre el 17 de octubre. Se vieron dos actos muy grandes, en Tucumán, donde estuvo Sergio Massa, también en Merlo, con los intendentes y algunos referentes del kirchnerismo. Y en los dos actos se habló de la necesidad de juntarse, cada uno con sus palabras, cada uno con su estilo. ¿Qué interpretaciones hiciste vos? ¿Vamos a tener definitivamente dos espacios del peronismo o todo eso se puede juntar? A ver, primero, ¿qué queremos decir hoy cuando hablamos de lealtad peronista? Porque me pareciera una quimera frente a la realidad que estamos viviendo en un mundo, en una Argentina, donde 30% de los argentinos están en la pobreza y donde hay hambre. Hablar de la Argentina de hambre y hablar de lealtad peronista, que tiene que ver con las banderas, con nuestras consignas, con nuestras conquistas, con nuestro norte, me pareciera una quimera. Digo, me parece que lo que debemos trabajar es en eso, en el compromiso social, en el trabajo sostenido al lado de los que menos tienen, en generar propuestas, en una fuerte herramienta propositiva frente al vecino. Frente a eso, hay una voluntad de trabajar sobre las coincidencias, de mirar caras nuevas, una renovación, una mirada republicana, jornada, que nos pueda reconciliar con nuestra comunidad de 3 de febrero en particular, con nuestra sociedad a nivel nacional, que sea capaz de sobre todo reconciliarse con esa clase media cuando nos dio la espalda. Ayer lo que se vio fue una vocación de ir en ese norte. Creo que es importante, porque también hay que recoger esa demanda de la calle. La gente está diciendo que quiere una alternativa creíble. Hace a la democracia que haya una alternativa, que es diferente a una oposición. La oposición se opone por ser, la alternativa tiene propuesta. Es importante que nazca con caras nuevas, con liderazgos nuevos, un peronismo ayornado, republicano, y de fuerte carácter propositivo. Y esto derrama directamente en 3 de febrero. O es que en 3 de febrero hay referentes que no representan a lo nuevo, por más que estén en la oposición y estén en el peronismo, y que hay otro espacio que sí tiene propuestas diferentes. Hay actores importantes en el distrito que tienen ganas de ser protagonistas. Y eso habla bien. Habla bien porque hay gente que se siente capacitada para poder tomar las riendas de este distrito, eventualmente, y poder representar esta alternativa. Así que esperemos poder articular los consensos necesarios, si no, que sea el vecino quien desea, quienes deben liderar ese espacio y quien debemos acompañarlo. Gustavo, gracias. A vos por escucharme. Seguimos con el programa.